Invoque tu nombre, pues mi alma moría En mi gran angustia me acorde de ti Con brazos abiertos implore tu ayuda Y dulce socorro en mi desamparo Recibí de ti Bendigo tu nombre, Señor de la vida Bendigo tu nombre por tanta bondad Levanto mis manos ante tu presencia Para agradecerte este amor inmenso Que me hace cantar Hoy quedan recuerdos de amargos momentos De lutas, de pruebas que tanto sufrí Ahora a tu lado me siento seguro Pues mi alma proteges Y en tu amor inmenso Habré de vivir Bendigo, bendigo tu nombre Póngase en pie, por favor Señor de la vida Bendigo tu nombre por tanta bondad Levanto mis manos Levanto mis manos ante tu presencia Para agradecer Para agradecer este amor inmenso Que me hace cantar Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Señor de la vida Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre Bendigo tu nombre por tanta bondad Levanto mis manos ante tu presencia Para agradecer este amor inmenso El sol que me hace cantar Invoque tu nombre Invoque tu nombre, vuestra alma morirá En mi gran angobús ya me acorde de ti Con brazos abiertos y floreto a tu lugar Y dulce socorro en mi desamparo Recibí de ti Invoque tu nombre Pues mi alma morirá En mi gran angobús ya me acorde de ti Ponga la mirada en Cristo Con brazos abiertos Ahora en mi gran angobús ya me acorde de ti Y dulce socorro en mi desamparo En mi gran angobús ya me acorde de ti Para agradecerte este amor inmenso Que me hace cantar Bendigo Bendigo tu nombre Señor de la vida Bendigo tu nombre Leual prayer Pasen en mi gran angobús ya me acorde de ti Te dan recuerdos de amargos momentos, de carros de muerte, de tanto sufrir, ahora a tu lado, de ciertos segundos, pues mi alma protege y en tu amor eterno. Amén. 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 Amén.